Dos personas resultaron muertas luego de ser arrollados por un tractocamión en la vía Curumani-Cesar. Un motociclista y un peatón perdieron la vida en un accidente de tránsito en la vía La Mata-San Roque en el municipio de Curumani. Según el reporte de las autoridades de tránsito, un tractocamión colisionó contra un motociclista que murió de manera instantánea. La otra víctima fue un hombre de 73 años, identificada como Guillermo León Ortega Zapata, quien se encontraba cuidando una maquinaria en el costado de la vía y fue investido por ambos vehículos y falleció en el lugar del hecho. La inspección técnica a los cadáveres estuvo a cargo de unidades de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar y los condujeron a la morgue de una población aledaña. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.